¡Suscríbete al canal! Y al igual que su compañero, el GTI, proviene desde Francia y tiene una motorización y un diseño distinto a la gama que se viene comercializando desde hace rato en nuestro país. El punto fuerte está puesto en el diseño exterior e interior, así que si te parece Víctor, lo pasamos. Vamos a verlo, dale. Lo que mayormente distingue a este XI, a diferencia del GTI, por ejemplo, es que Peugeot puso el foco básicamente en el diseño. Se diferencia notablemente de lo que es también el Peugeot 208 Brasilero, sobre todo por la altura, el despeje al suelo. Está bien pegado al suelo, se ha ajustado la suspensión y la carrocería justamente para eso, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y además se han incorporado detalles XI y distintas inserciones que lo diferencian justamente. Por ejemplo, un dato es que van a ver mucho violeta en estas inserciones, en el interior y en demás detalles también en el exterior. En lo que tiene que ver con la motorización, estuvimos hablando que es el conocido, desarrollado por PSA y BMW, que ha sido utilizado en el productor de RSZ, en el Citroën DS3, en el Mini Cooper y en el 207 GTI. Posee el sistema de admisión BBT, el cual hace variar el tiempo de apertura y cierre de válvulas, mejorando el rendimiento del motor. Y por otro lado, en la ciudad, conducirlo es un tanto incómodo por esto que estábamos hablando. Pero después es otra cosa en la ruta o en autopista, en donde el confort de marcha es más que óptimo. Y además tiene una asistencia a la conducción, que es, por ejemplo, el indicador de paso de marcha, que no tiene GTI. Bueno, justamente no estar en el GTI, porque en el GTI uno lo que busca es velocidad, uno lo que busca es exigir el motor a fondo y no ahorrar combustible. Esto se utiliza para maximizar el rendimiento del combustible en un motor, porque te indica justo a qué revoluciones hay que pasar la marcha para que el auto consuma lo menos posible. Pasamos a hablar del equipamiento porque acá también hay detalles que se diferencian al nivel más alto del 208 brasileño. Por ejemplo, en la incorporación del Park Assist, que es similar y lo hemos hablado al Ford Focus, que lo hemos testeado también. Pero con una diferencia, que únicamente en el modelo de Ford vos lo que podías hacer era buscar lugar sobre el margen derecho. Acá también con el Peugeot 208 XI podés hacerlo de ambos lados, tanto por izquierda como por derecha. También tiene indicador de velocidad, que estuvimos hablando, que hace la diferencia con respecto a los modelos brasileros. Butaca deportivas calefaccionadas, alumbrado en inserciones interiores. Y equipo Compact Hi-Fi de la reconocida firma JBL. Bien, se escucha impecable realmente. También equipa, cinturones de seguridad, delanteros pirotécnicos, regulable en altura con limitador de esfuerzo y traseros de 3 puntos inerciales. Faros antiniebla, delanteros y traseros. Traba para niños, mecánica. Cierre automático de puertas en rodaje, ganchos Isofix para la silla de los más chicos. Climatizador automático Bisona. Techo panorámico cielo, el cual es manual, no es eléctrica. Y al ser cielo es hasta atrás de todo. Y al ser manual, queda un poco incómoda la apertura total, porque lo tiene que hacer uno. Entonces se tiene que estirar un poquitito más de la posición incómoda. Seguimos con apoyo a brazos central delantero, kit manos libres con conexión Bluetooth, levantavidros eléctricos delanteros, tapizado de cuero, guantera refrigerada e iluminada, volante regular en altura y profundidad, espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico y calefaccionados, control de velocidad crucero con limitador de velocidad, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y no posee cámara de retroceso. Bien, porque tiene la pantalla táctil de 7 pulgadas, pero no posee cámara de retroceso. Un dato porque generalmente a estos precios y con tanto nivel de equipamiento, es raro que no la tenga. La mencionada pantalla touchscreen, color con navegador satelital, radio con CD, toma auxiliar, toma USB, audio streaming, 6 parlantes y comandos al volante. Es la misma pantalla que incorpora el 208 cohabitado en Brasil. El equipamiento que no se ve, frenos ABS, repartidor electrónico de frenado y asistencia al frenado de urgencia, ESP, airbags frontales, laterales, delanteros y de cortina. Y eso es lo más importante en cuanto al equipamiento de este 208 X-City. Bueno, repasamos la ficha técnica entonces del Peugeot 208 X-City, un motor naftero con inyección directa y turbo de 4 cilindros y 16 válvulas, la cilindrada 1598 centímetros cúbicos, la potencia 156 CV, un torque de 240 Nm, la caja es manual de 6 velocidades, la tracción delantera y las llantas de aleación de 17 pulgadas. Respecto de las prestaciones, la velocidad máxima 215 km por hora y acelera de 0 a 100 km por hora en 7,3 segundos. El consumo urbano 7,9 litros cada 100 kilómetros, en ruta 4,5 litros cada 100 kilómetros, lo que da un promedio de 5,8 litros cada 100 kilómetros. La capacidad de baúl 285 decímetros cúbicos o litros y la capacidad del tanque de combustible 50 litros. Espasar, el concesionario oficial Volkswagen, número uno en ventas en la Argentina. El mejor precio, la mejor financiación y entrega inmediata en toda la línea. www.espasa.com.ar 0-810-777-8989 El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando y levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Bueno, ahora nuestras conclusiones finales a la prueba de manejo de este Peugeot 208 XI. Bueno, para destacar, obviamente, el diseño exterior. Realmente, el lápiz lo han afinado y bastante bien los diseñadores franceses. Y también la calidad de terminaciones de sus materiales en el interior. Esos son los dos puntos muy fuertes que tiene este 208 XI. También, obviamente, la motorización. Un motor súper probado y súper puesto en marcha en Peugeot, en Citroën, en vehículos de la gama BMW, como puede ser también Mini, también. Un motor súper probado, fiable, por demás. Así que me parece que por ahí pasan los puntos fuertes de este 208 XI. En cuanto a los menos, para destacar, quizás su andar en ciudad es un poco duro. Bien, se lo siente mejor en ruta y autopista. Y, obviamente, al ser un tres puertas, las plazas traseras, la habitabilidad queda un tanto penalizada. Pero, bueno, es algo propio de ese crecimiento, no algo del 208 XI. Un párrafo aparte para el precio. Sí. Porque esto es uno de los autos que entró en el régimen impositivo del impuesto al lujo hace unos meses y pasó a costar una cifra exorbitante. Sí. Y ahora, en los precios de mayo, bajaron el precio. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el que se lo compró a 335.100 pesos... Maradona tiene una frase para ello, pero no la vamos a decir. Porque ahora pasó a costar 239.000 pesos. Claro. Esto, a ver, explica que no lo compró nadie por ahí, justamente especulando con que en un futuro no muy lejano, el precio iba a bajar. Claro. Ahora, esto es lo que pasa con los autos de alta gama que no se están vendiendo, porque la gente estima que un Volkswagen Passat, por ejemplo, no puede costar un millón de pesos. Entonces, no voy a pagar un millón de pesos con un Volkswagen Passat, porque probablemente vaya a bajar. Y, de hecho, ya están bajando. Sí. La política de marcas como Volkswagen y Roushont, por ejemplo, han comenzado a bajar drásticamente el precio de sus vehículos importados. En este caso no fue la excepción del 208 XI y GTI, que también ha bajado el precio. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve ahora en el mercado estos dos modelos del Volkswagen Passat. Sí, pero esas son las cosas que realmente no le hacen bien al mercado argentino, porque es que compró el auto, la verdad, que compró el auto 100.000 pesos, más de 100.000 pesos más caro, ahora se quiere matar. Realmente, realmente. Sí, es un discurso. Sí, es un discurso. Bueno, así terminó la prueba de manejo de este Peugeot 208 XI.